circulación, si no es imposible que ellos puedan llevar adelante su trabajo. Y desde hace dos semanas, ellos en los municipios Sucre, Chacao, Baruta, y suponemos que en el interior también, pero nos estamos refiriendo al Estado Miranda, bueno, ellos van a recoger, a quitar los escombros de las guarimbas, lavadoras quemadas, muebles, troncos, tubos, cabillas, todo eso para ellos poder salir adelante y circular. Bueno, hoy ahí, en la intersección con la avenida Francisco de Miranda, fueron a hacer lo que han hecho todos estos días. Los recibieron con piedras, con botellas, les lanzaron hasta cocteles Molotov de algún edificio y les dispararon de un edificio. Y falleció, bueno, llegó sin vida al hospital, un mototaxista, lamentablemente. Ahí tuvo que intervenir, no estaba allí presente la Guardia Nacional, se hizo presente de manera inmediata, porque es que además los señores guarimberos bajaron, para no dejar circular ni a los mototaxistas ni a nadie. Ellos bajaron para impedir el libre tránsito, y ante la posibilidad de un enfrentamiento, llegó la Guardia Nacional Bolivariana. La Guardia Nacional tuvo que, bueno, intervenir para evitar que los guarimberos, porque seguían disparando armas de fuego y lanzando piedras hacia el otro lado, donde estaban los compañeros motorizados, bien indignados por la muerte de un colega. Bueno, y la Guardia Nacional actuó, y entonces de ese mismo edificio disparan y matan a un Guardia Nacional, un sargento de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Estuvimos en contacto minuto tras minuto, y el presidente como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también, con el mayor general Justo Noguera, y con otros, el general Quevedo, y otros efectivos, el general Urdaneta, que está al frente de la Policía Nacional Bolivariana. Bueno, y ese es el saldo. Entonces, de manera muy, muy, muy irresponsable, y nosotros queremos que el país lo sepa, la oposición venezolana, que no logra deslindarse ninguna, o ningún sector de la oposición, logra deslindarse de los eventos violentos. No sabemos a qué le temen, ni qué buscan, o si están todos involucrados en el plan. Pero entonces ahora ellos dicen hoy que es culpa del presidente Nicolás Maduro. Porque el presidente Nicolás Maduro ayer utilizó una expresión, y entonces por eso hoy esos motorizados fueron para allá. Esos señores motorizados han hecho ese trabajo de levantar los escombros para poder trabajar en el Estado Miranda día tras día desde el 12 de febrero. Entonces, una irresponsabilidad. Impresionante. De voceros de la derecha venezolana, de Enrique Capriles, de Ramón Guillermo Aveledo, de Julio Borges, de los alcaldes de esos municipios en ese Estado. Yo he tratado de comunicarme hoy con el gobernador Capriles, él conoce mi teléfono, hemos hablado no menos de siete veces en las últimas semanas, no he logrado que me conteste la llamada, mucho menos que me la devuelvan. Hablé con los alcaldes, afortunadamente. Ellos no hacen absolutamente nada, pareciera. ¿Por qué tenían que ir unos mototaxistas a recoger los escombros de una guarimba? Es que no hay una alcaldía, no hay una policía municipal. Bueno, me dice el alcalde que es que ellos también les tiran piedra. Bueno, utilicen, hay una policía regional en el Estado Miranda, o es que no existe la policía regional del Estado Miranda. Entonces, no sean tan irresponsables, tratándose de aprovechar de una sugerencia que le hizo el presidente Maduro ayer al pueblo, para que estemos pendientes, sin caer jamás en la provocación. Bueno, búsquense ustedes, señores periodistas, que están aquí, ¿cuántas veces el presidente Maduro, desde el 12, desde el 23 de enero, ha dicho que tenemos que enfrentar, por sobre todas las cosas, un enfrentamiento de pueblo contra pueblo? Que no nos vamos a dejar llevar a una guerra de perros, que es una expresión que equivale exactamente a eso. Búsquenlo. Van a ver que son decenas, quizás centenares de veces, que el presidente Maduro ha utilizado esa expresión. Entonces, ahora, de manera muy acomodaticia y cómoda, los corresponsables de esta violencia vienen a decir que es culpa del presidente Maduro que hoy salieran unos motorizados a quitar unos escombros y que los mataran a un motorizado y a un guardia nacional.